Saludos mi gente, soy Henry Crespo y estoy aquí en Compartiendo la Visión en OVM TV aquí con Elaine Enríquez y estamos muy felices de estar aquí. Pueden seguirme en todas las plataformas digitales y ver este programa que vamos a estar presentando. Sígueme en las plataformas digitales y buscan mi música Henry T. Crespo. Sé que va a ser de bendición para sus vidas. Bendiciones. Acompáñanos en Compartiendo la Visión. Conozcan a este hermoso salmista Henry Crespo. ¡Gracias!